¿Cómo estamos amigos de YouTube? Bueno pues agradeciendo que sigan el canal y pues ahí ahora sí les agradecemos que se suscriban por ahí que le den también una notificación ahí a la campanita para que le piquen para que cuando llegue un video por ahí ustedes lo puedan ver este totalmente por ahí este que se está subiendo en estreno y pues bueno un saludo por ahí también hasta el Quelital por ahí al señor este es Quelital de Guadalcanza San Luis Potosí al señor por ahí Tomás Zúñiga por ahí le mando muchos saludos muchas gracias por seguir la página hasta por allá hasta Estados Unidos a todos los paisanos de San Luis Potosí de Tamaulipas y de todas partes de México por ahí les mandamos un saludo y recuerden este es un síntesis de algunos bailongos de lo que fue en San Luis Potosí y lo que es en Tamaulipas Dios me bendiga mucho esperemos que ya pase todo esto pronto para estar nuevamente por ahí en los bailes ahora sí que se los agradecemos gracias por seguir el canal y arre porque nos alcanzan Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan Dios me bendiga mucho y arre pero también nos alcanzan Dios me bendiga mucho Por ella mantiene siempre con todo el corazón A que vivo brindonero, desde aquel bello instante De tu preciosa boca, aprisionó mi amor Ella, tu preciosa amada, como quisiera besar Besa tu boca de miel, que es un rico y buen paná Besa tu negro lunar, que tienes en la mejilla Y que es una maravilla, me lo que estás sin cesar ¡Oye! 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 Por la calle, vienes que el río se siente Después que fui su ballero, iba cambió de repente Yo digo que por ser poder y por ser de corriente Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Y aún lo que soy un periódico, iba a estar con mi frente Y ahora que soy un periódico, iba a estar con mi amor Y ahora que soy un periódico, iba a estar con mi amor Y volver a decir que lo piense Que te dio su marquita en chino sin ti para que no sea Y entre mi pecho mi marro, mejor que mi vida no está Pues es buena perdonarla ¡Oye! ¡Oye! Allá que lo with you Oye! Con … Si vino y pasa, pero te pido la mano. Si ya no te voy a ayudarte, porque no soy afuera. Después de tu necesidad, luego te verás al diablo. ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente, el vino y el aguardiente. ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente, porque es el borrachador. Y es borracha el presidente, también el gobernador. ¿Querés que? ¿Querés que? ¿Querés que? ¿Querés que? Me encontré con la guasuda, sin saber que era la muerte. Sin saber que era la muerte, me encontré con la guasuda. Me dijo la que saluda, no te pasen acordientes. Pasamos a ir de la cruz, a echarle a eso. ¡Querés que! ¡Querés que! ¡Querés que! ¡Querés que! ¡Gracias! 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 ¡Arre porque nos alcanzan!